9 de la mañana en punto, momento de abordar otros temas aquí en Arriba Gente. Hemos dado cuenta desde el año pasado, desde hace muchísimo tiempo, pero particularmente en estos últimos días del aumento de la siniestralidad vial, de la cantidad de fallecidos que tenemos en esta época con muchísima movilidad. También hemos hablado con Arturo Borges en la columna de seguridad vial respecto a la capacitación, qué formación tienen los conductores al momento de enfrentarse a las calles y sobre todo a las rutas nacionales. De ese tema vamos a estar hablando con Álvaro Beloki, que es presidente de la Asociación Nacional de Instructores y también propietarios de las Academias de Conducir. Bienvenido, Álvaro. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, comencemos por ese tema, ¿no? ¿Qué rol juegan las academias, los instructores en la formación de estos conductores que, bueno, de un día para otro se van a enfrentar, tal vez más allá del conocimiento que puedan tener de la realidad de lo que es conducir a enfrentarse a ómnibus, a semáforos, a rotondas, a rutas nacionales? Es un tema bastante complicado. Nosotros desde la asociación hemos venido bregando por este tema de educar a quienes educan, que son a los instructores, los que largan a esa gente a la calle, los que preparan a esa gente para que salga a la calle, y no hemos encontrado respaldo político, vamos a decir, para hacerlo concreto es político. No hay una unificación de la formación. No hay una unificación a nivel nacional de cómo tienen que estar preparados los instructores para poder tener una misma línea de trabajo. Claro, es mínimo las exigencias que se requieren. No hay prácticamente exigencias. ¿Libreta profesional? Libreta profesional con una antigüedad de dos años, 23 años de edad. La libreta profesional la podés tener, esos dos años de antigüedad, la podés tener guardada en el cajón de la cómoda y la sacas para enseñar. Después tener una empresa abierta, que te dice IBPS. Y bueno, en el caso de Montevideo, pagar la tasa para abrir la academia y después salís a dar clase. No interesa si tenés capacitación, si tenés idoneidad en la materia. Y lo hablo a nivel nacional también. ¿Tampoco hay exigencias puntuales con respecto, por ejemplo, a los vehículos que se utilizan para enseñar? Porque se suponen deberían tener doble comando, algunas otras características. Eso sí, eso es distinto. Pero eso va, los vehículos, sí, los vehículos de Montevideo están regulados, tienen que tener menos de cinco años, o sea, hasta cinco años el vehículo de antigüedad puede ser habilitado. En el interior no es tan así. Sí exigen doble pedalera, o sea, doble embrague, doble freno, tercera luz de freno y doble espejo retrovisor. Pero eso es lo mínimo. Eso lo maneja cualquier persona sin necesidad de tener capacitación. Lo que nosotros apuntamos es a que el instructor tiene que estar capacitado para enseñar y saber lo que va a enseñar. No es el mismo tránsito de hace 40 años que el tránsito que estamos viviendo hoy. El parque automotriz aumentó sustancialmente. Lo vemos ahora, por ejemplo, que mucha gente se fue de vacaciones, Montevideo está prácticamente vacío. Pero cuando en los tiempos normales hay que estar trabajando. Y en el interior es distinto. En el interior son menos las exigencias todavía, porque los autos pueden ser autos antiguos. Yo tengo socios en la asociación que me han mandado fotos de los autos y son autos antiguos. Inclusive en el interior hasta inspectores de tránsito que tienen academias de choferes. Entonces se ha prestado mucho a un negocio y no a una educación. ¿Se ha denunciado eso? Sí, sí, sí se ha denunciado. ¿Qué repercusión estuvo? ¿Qué efecto? No ha tenido... El tema es que se denuncia en la intendencia porque la intendencia lo habilita. Si la intendencia lo habilita, no hablo de la intendencia concretamente en Montevideo, que ya tiene otros parámetros para la habilitación, que es distinto y que vienen de hace tiempo. Pero en las intendencias del interior no es así. Hay mucho, vamos a decir, amiguismo, es la palabra. Y la que tiene que tomar la potestad y la aposta de todo esto entendemos nosotros que es la unidad de seguridad abierta, la UNASEP. La UNASEP, lamentablemente, nosotros venimos peleando con la UNASEP, peleando es un decirno. Venimos hablando con todos ellos desde el tiempo que estaba Barrios y sigue igual el problema. Es más... La libreta de tránsito no modificó nada. No, no se modificó nada. La posibilidad de la libreta por puntos, imagino yo que va a necesitar determinados requerimientos para quienes forman y, sobre todo, para quienes reciben esa educación vial. ¿Entienden que por ahí puede ser el camino que al unificar esa libreta por puntos a nivel nacional se pueda, por lo menos, exigir determinada formación? La libreta por puntos, como bien lo dijeron los españoles que vinieron acá, es una herramienta, es una ayuda, pero no es la panacea. Sí, sí, sí. La libreta por puntos te va a sacar puntos de algunas faltas que vos cometas, pero hay faltas que no te las va a controlar, no te van a sacar puntos. Lo otro, no se ha decidido quién va a capacitar a los conductores que se les saque puntos también. O sea, ahí hay una parte que creo que lo escuché al Intendente Interino de Canelón el otro día decir que estaban esperando eso de parte... Perdón. Sabemos que justamente es importante el rol de NOMACEB, del Congreso Nacional de Intendentes, pero en cuanto a lo que pasa efectivamente en las academias de conducción, ¿cómo es el panorama? ¿Cuántas hay, por lo menos asociadas con ustedes? Más o menos en lo que ustedes saben, qué capacitación tienen esas personas. ¿Cómo es en la interna? En Montevideo tenemos cerca de 150 academias. Montevideo, cuando antes de la pandemia había 77, después de la pandemia, en la pandemia y posterior a la pandemia llegamos a 150. Fue como una luz que vio la gente para una herramienta de trabajo, los instructores. Muchísimos instructores que son tasimetristas o que fueron jubilados o esquilón, han ingresado a las academias de turismo. Hay más de 150 y cualquiera de la clase en Montevideo. En el interior es lo mismo, porque las exigencias son más... Vamos a decir, la barata más baja, más fácil ingresar. Entonces ahí hay un debe de parte del Congreso Intendente que tendrían, que es fácil, porque el Congreso Intendente se ponen de acuerdo por las patentes, se ponen de acuerdo por las multas, pero no se ponen de acuerdo por el tema de la publicación de las patentes libretas. ¿Qué es lo que se debería enseñar y qué es lo que se enseña? Que es un buen puntapié inicial. Quizá profundizar en cuanto a por qué camino se debería ir y qué es lo que está pasando hoy en las academias. Sabemos también que ha cambiado. Por ejemplo, primero eran 15 clases, después fueron 25, después volvieron a ser 15. O sea, ¿qué es lo que realmente necesita un conductor para salir a la calle? Nosotros estimamos... Bueno, nosotros en principio, la asociación nuestra dicta cursos. Es la única que dicta cursos teóricos y prácticos para instructores. Y los viene dictando desde el 2016. Llevamos 14 cursos dictados. Claro, no son obligatorios, pero pueden optar por... No son obligatorios. Que los tendría que ser obligatorios la UNASEP. Nosotros le planteamos este problema a la UNASEP, se lo plantea Draper, yo personalmente, para que la UNASEP unificara criterios a nivel nacional. ¿Y qué se enseña? Y lo que nosotros enseñamos, tenemos una materia de psicología para el instructor, la parte legal, derecho positivo, basado en todo lo que son las leyes de tránsito, porque hay instrutores que no saben ni siquiera cuáles son las leyes de tránsito que le competen. El ingeniero Lucas Fachelo da la parte de seguridad vial, todo lo que es seguridad, tránsito, lo que es cartelería, señalización en carretera, en todos lados. Un corredor de seguro a nivel nacional también da toda la parte de seguro. Y Eduardo Romano, que es instrutor, que capacitó inclusive a instrutores de Montevideo, mediante la intendencia de Gustavo del Toro, y inspectores, da la parte de pedagogía. Toda la parte, cómo representarse ante el alumno, diferentes tipos de alumnos, toda esa parte la enseñamos nosotros. Y se lo planteamos a la UNASEP, se lo planteamos al MEC. ¿Tiene alguna parte que tenga que ver, por ejemplo, con el manejo exclusivo en rutas? Porque a veces lo hemos planteado también, que por lo general las clases de manejo se dan a la ciudad a la que uno los toma, pero a la ruta no se sale. Bueno, eso es una viveza criolla, vamos a decir. Porque yo tengo una disposición, la tengo acá inclusive, de la policía caminera, que habilita a dar clases en ruta. Firmado por un director... Habilita, pero no exige. No es tan exigida. O sea, no las dan... Le voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Por lo menos por lo que me pasó a mí, cuando tenía 18 años me fui a sacar la libreta. Perfecto. Ciudad de Canelones, tranquila, el repecho, todo bien. Pero después que me saqué la libreta, tenía un temor de salir a la ruta. Sí, sí, bueno, lo mismo. No me lo podía sacar. Entonces fui y le dije, al que me había dado las clases, mirá, no sé cómo manejar en ruta. Es la verdad. O sea, parece algo muy sencillo, pero hay que estar atentos a cómo girar, dónde giro, las velocidades, el rebasar, el no, cuando es una senda sola. O sea, eso, no hay una exigencia. No hay una obligatoriedad. Pero después nos encontramos con situaciones que las percibimos en ruta. Ustedes como formadores, ¿realmente entienden que es pertinente ofrecerle esa posibilidad, decirle a quien se está formando, tienen que, no sé, de repente un día o dos ir a hacer ruta, tienen que ver cómo se gira, cómo se rebasa? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Más allá que son 150 academias y hay muchas que seguramente no forman parte de la asociación. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Yo creo que, yo, en mi caso personal, en mi academia, yo les ofrezco la clase de ruta a los alumnos. ¿Y aceptan los alumnos? Algunos aceptan, otros sí, otros no. Porque para hacer una clase de ruta tienen que ser por lo menos dos horas. Y las clases de ruta están habilitadas acorde a la disposición que tenemos, a la habilitación que tenemos nosotros en el departamento. O sea, podés hacer ruta en tu departamento. La disposición de la policía caminera, como ellos tienen jurisdicción nacional, vos no podés pasar de departamento. Montevideo. Montevideo no tiene muchas rutas. Montevideo tenés que ir hasta Canela, hasta Las Piedras y Ruta 5. Pero después puede cualquier academia transitar en la ruta teniendo la habilitación de la autoridad competente, que en este caso es la intendencia del departamento la que habilita. No lo hacen. Eso es real. No lo hace nadie. Y no es lo mismo manejar en ruta que manejar en la calle. No es lo mismo. Y menos ahora... La velocidad son diferentes, las situaciones que se presentan hay que resolver en pocos segundos. Y menos con la carga de camiones que hay en la ruta ahora, como está el tráfico. Ese es otro tema tremendo. Hay un parque automotriz de camiones pesados, de 30, 40 mil kilos, que van en cadenas en la ruta y una persona que no es hábil no pasa. O con un autochiclo... Hablando sobre ese tema camiones, que es otra de las problemáticas. Hemos visto la incidencia de camiones en siniestros de tránsito constantemente. Constantemente. No solamente el auto al rebasarlo, sino el camión. Yo, por ejemplo, cuando hago ruta, ya no te avisan con las luces. O es pasar o no, que uno es tipo... Y ya no pasa. Mucha gente que no sabe tampoco cómo es la señalización con los señaleros y tantas otras cosas. ¿Qué pasa con la enseñanza al conductor del camión? Que es otro problema que tiene acá Uruguay. Bueno, acá en Montevideo se editan clases de camión, hay academias que tienen, pero hacen las clases en la vuelta del estadio. Claro. No salen a la ruta a preparar un camionero, un conductor de camión. Entonces, eso, ahí es otro debe, estamos en el mismo. Es otro el tema de frenado, distancia... Ese tema lo hablamos hace 20 días, un mes, con el ministro de transporte de Obras Públicas, Valero. Y él, a mes de ser ministro de transporte de Obras Públicas, él en San José tenía empresa de camiones. Y dijo que tenían un altísimo déficit de camioneros capacitados en el Uruguay. Hoy por hoy, sacan la libreta de... La A al poquito tiempo, esperan dos años, tres, sacan la libreta de camiones. Pero no es lo mismo tener la libreta de camiones que manejar un camión. ¿Los simuladores qué rol juegan en ese sentido? ¿Eh? Los simuladores. Los simuladores juegan un rol relativamente bueno para la persona que nunca tocó un vehículo, que puede tener miedo, una persona mayor, pero yo creo que lo más importante está en la práctica. Inclusive en la práctica, en el tránsito mismo, ni siquiera en la pista. Yo soy uno de los que discrepo mucho con la pista. La pista tiene que estar así, pero no se puede hacer el 99% tan exigente como lo es. Se pierde mucho ahora el examen de manejo. Se pierde mucho, pero se pierde mucho en la pista. En pista, por eso. En la pista, pero la calle no es así. La calle, ¿dónde está el peligro? Es en la calle. Y más ahora. Hay leyes, inclusive, que son letra muerta, que están... Se han escrito los artículos, pero no se cumplen, nadie los controla, no hay inspectores en la calle. Y de la mano de eso, ¿qué pasa con el asesoramiento de cara al examen teórico? Porque a veces uno se focaliza 100% en lo práctico, pero lo teórico termina siendo todo a la hora justamente de eso. ¿Cuántos metros va a seguir más cuando freno? ¿Cómo tengo que seguir esas normativas? Y convengamos que a veces el examen teórico pasa a ser prácticamente un trámite. La mayoría de la gente lee solamente... Hay muchas aplicaciones para el teórico, muchísimas aplicaciones en Google, Internet, buscás y encontrás. Mucha gente se prepara en eso y ni siquiera leen en el librito y después van y pierden en la internet ya. Muchísimas. No solo van y pierden, sino que salvan y salen a la calle. Entonces, ahí también está el rol nuestro de los instructores. Nosotros, si salimos a enseñar, bueno, aplicá lo que también existe en el teórico. ¿Pero eso cómo se maneja? ¿Debería haber, de repente, clases teóricas y prácticas? ¿Eso se hace en algunas cadenas? En todo el mundo se hace eso. En todo el mundo se hace clases teóricas y prácticas. Acá no hacemos. Por eso. Acá no hacemos y acá no están exigidas. Tendrían que estar exigidas X cantidad de teóricas y X cantidad de prácticas. En Brasil, por ejemplo, me han mostrado así para leer. Y en España no te digo más. Y bueno, en España, pero te digo más. Bueno, pero España también tuvo la reducción que tuvo a nivel de las muertes. Claro, pero nosotros no podemos compararnos con España si vamos saldiando los pasos. Tenemos que seguir, tenemos que apuntar allá, pero seguimos marcando con ticto las diferencias que tenemos con el primer mundo. La cantidad de clases, Vero recién lo mencionaba, 15, 25, 15 de nuevo. ¿Qué pasa con la gente que ya tiene cierto conocimiento a nivel del manejo? ¿Ustedes están de acuerdo que sea lo mismo para todos? Porque seguramente hay gente que necesite más clases y no 15 únicamente. Ese número para nosotros yo siempre también discrepé con eso porque todas las personas no son iguales. Todas las personas no tienen la misma capacidad de aprendizaje. Los gurises jóvenes ahora vienen hasta sabiendo manejar y ¿qué les va a decir? Te tengo que dar 15 clases obligatorias. Por un lado, ¿quién las controla? Nadie las controla. No se cumple. En Brasil entras a la academia y ponés un dedito en esos controladores y te va directo a la intendencia o al, no sé cómo se llama en Brasil ahora, los que controlan. Entonces ahí sí controlas las clases, pero acá no controlas. ¿Acá no se controlan y no se cumplen con las 15? No. Cumplirlas cumplís o no. ¿Cómo controlás a la academia? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Tiene conocimiento de las academias que no exigen las 15 clases? Sí, sí hay conocimiento, sí se sabe, pero nosotros no podemos hacer nada. La asociación no puede hacer nada, la intendencia no tiene respaldo como para decir sí, si el alumno firma, ¿qué va a decir? Si yo firmé, ya está. hay otros jugadores que entran en el tránsito que están siendo cada vez más clave, estoy hablando de ciclistas, motociclistas, monopatines y otros instrumentos, diría, porque hay uno hasta que es como una ruedita que van parados que no sé qué se llama, que están teniendo un rol mucho más protagónico en el tránsito. ¿Debería también haber otra exigencia? ¿Deberían haber clases para ciclistas? ¿Hay ciclistas que se acercan a las academias? ¿Cómo es ese tema? No, el tema es el siguiente, hay una ley que regula toda la parte reglamentaria de los ciclistas que es la 19.061 que no se cumple, lo vemos en la ciclovía todos los días, desde andar con casco, con chaleco refletario, lucecita, todo eso no se cumple. Por eso que digo que hay leyes que son letra muerta, que no se cumplen, ¿para qué la ponemos si no la cumplimos o no la controlamos? Este tema de la educación nosotros se lo planteamos a este, cuando estaba director del codicén Silva y lo elevamos también a la UNASEP para que se diera clase en primaria en primer año o en cualquier parte de educación vial, tanto en la parte pedagógica para los juristas chicos y en secundaria en tercer año más o menos que se diera también educación vial. Ya sé que no hay profesores para eso, bueno, pero por algo hay que empezar y eso traería como consecuencia que todo el mundo sepa, hoy por hoy las bicicletas, los monopatines y todos esos vehículos que vemos en la calle porque son inferiores que un vehículo piensa que tienen la potestad de tirarse adelante de cualquiera y así. Y que minimizan la sensación de riesgo. Sí, y claro. Porque es una cosita. ¿Y cómo es la formación de motociclistas? Que muchas veces son los protagonistas de los siniestros que vemos sobre todo aquí en Montevideo pero también en rutas nacionales. ¿Qué es lo que pasa con ellos? En Montevideo los motociclistas dan examen en la pista y al lado del estadio centenario también tienen un circuito dentro de la pista que es para ver el dominio de la moto que lo controlan y después dan una vuelta atrás del estadio. Es muy simple, muy simple. La mayoría... ¿Poca entonces la formación? No hay exigencia prácticamente para el motociclista ni hay cantidad de clases tampoco y eso es acá. En el interior es más fácil todavía. En el interior es mucho más fácil. Y con los inspectores de tránsito que realizan esos exámenes y van y te habilitan o no a tener una libreta de conducir ¿tienen la formación o no? Eso es otro tema. Bueno, cuando yo dije hace un ratito que Eduardo Romano fue uno de los que dio cursos en Montevideo dio cursos inclusive había inspectores también, examinadores que estaban dentro del curso. Nosotros tenemos pensamos que lo más correcto y así nos hizo saber también el Ministro de Transporte de Obras Públicas el otro día cuando hablamos con él que los inspectores tienen que hablar el mismo idioma que los instructores ¿tá? O sea, que tienen que estar capacitados igual que los instructores porque ellos van a evaluar a esos alumnos y no va a decir que nosotros enseñemos una cosa y los inspectores o examinadores vamos a llamarlo porque no son todos inspectores digan otra. Acá en Montevideo tenemos inspectores que son examinadores tenemos choferes que son examinadores y tenemos oficinistas que son examinadores entonces está media dispar la cosa o sea tendrían que ser gente que está capacitada inclusive hasta para presentarse al alumno porque va el alumno que va a tomar un examen va con un estado de nervio bastante elevado hay un factor psicológico que influye y si el inspector ya que hay un mito que los inspectores son esto lo otro todavía va y ni buen día le dice ahí ya empezamos con problemas y pasa eso y cada inspector con su librito personalmente que lo saludé y no me respondió no se movió y a los nervios que uno ya tiene en ese momento esa sensación de que está todo bien con el orden y que tiene que ser la autoridad en esa situación pero tampoco no pasa tanto con los inspectores que son examinadores hay inspectores que son examinadores y no pasa eso tanto porque están acostumbrados a tratar con la gente mal o bien pero hay gente que nunca trató hay gente que es camionero y le dice cuando esté en condiciones salga ya el alumno no sabe qué va a hacer que para dónde salgo qué hago pero pasa eso cada examinador con su librito también tienen que tener todos unificación bueno ojalá se pueda tener un mayor diálogo con las autoridades de la intendencia de Montevideo de las intendencias del interior y se puedan unificar esos criterios y la formación para mejorar tenemos cifras de fallecidos en el tránsito que no deberían ser así las muertes en los jóvenes las pérdidas humanas las secuelas que quedan todo eso podría ser lo que pasó en Rivera es lamentable un auto brasilero que entró porque el auto matrícula brasilera o sea en Rivera es normal que los brasileros estacionen en Rivera porque no los multan pero van a Brasil les arrancan la cabeza bueno estacionan todos los autos en Brasil en Rivera este auto era brasilero como podía aparte en dos rutas nacionales no había la policía de tránsito en la ruta no había nadie es lamentable nosotros hemos golpeado muchas puertas con este tema al parlamento hemos presentado y de todos los partidos frente amplio colorado blanco hasta el presidente de la república le pedí una audiencia yo que todavía estoy esperando la respuesta entonces entendemos que no hay voluntad política para hacer para atacar este problema porque no puede ser que se mueran 450 personas por año y que estemos en cada intendencia hagan diferente a las cosas los exámenes distintos los exámenes prácticos los teóricos no son unificados pero los exámenes prácticos son distintos en todo el país tenemos un régimen federal para decir bueno se puede entender claro somos una república tenemos un régimen único y hacemos cualquier cosa muchas gracias